Bueno, a ver. A la doctora Elizabeth le pregunta, la doctora Valentina Carrasco, ¿cuáles son los mayores retos presupuestales a lo largo de la historia que ha tenido el CIVIC? Pues, yo creo que de manera general, y es algo que comentaba, creo que en parte el doctor Omar, ¿no? Que en estos, nosotros estamos, queremos trabajar en un modelo de universidad que no fue hecho para lo que hacemos, ¿no? Sino como para otro. Entonces, eso hace, por ejemplo, que hagamos funciones que, pues, para las que no tenemos tiempo, ¿no? Muchas cosas administrativas, ¿no? Entonces, pues, lo ideal sería que hubiera el personal y la estructura administrativa para que en el CIVIC y en los centros de investigación, para hacer investigación, pues, nos dediquemos más a eso, ¿no? Entonces, yo creo que un problema que ha habido siempre, pues, es eso, no tener el personal suficiente para apoyar, ¿no? Y es por falta de presupuesto, ¿no? Y entonces, muchas veces, pues, tiene, tiene que salir de recursos autogenerados, que esos, pues, no están garantizados, dependen de muchas cosas. Entonces, yo creo que esa es una parte importante. Y, pues, la otra, que no, pues, no hay un presupuesto operativo, ¿no? Mínimo, que al menos permita cierta continuidad, independientemente de los recursos por los que, pues, competimos como investigadores, ¿no? Creo que son dos cosas de mucho peso que se comentan entre colegas, ¿no? Y que siempre están ahí. Ok. Gracias, doctora. Otra pregunta de la Facultad de Ciencias Biológicas, la hace Mariana Ruiz, y pregunta, ¿qué tan adecuado considera que es el programa Sembrando Vida? Pues, este, yo creo que es una buena coyuntura, porque si bien yo estuve hablando de la importancia de las comunidades de participar en la conservación, pues, la verdad también que si no hay alternativas, a veces les es difícil. Entonces, cuando hay oportunidad, como estos programas de recursos que yo comentaba de la CONAN, de, se me fue ahorita la palabra de, pues, sí son de recursos para proyectos de conservación y productivos que les dan una alternativa, un recurso a ellos, que ellos son beneficiados con un recurso, pues, participan aún mejor, ¿no? Entonces, el programa Sembrando Vida, pues, les está dando un recurso a cada familia que participa, ¿sí? Entonces, es una alternativa. Aquí lo importante es que, pues, no, por ese recurso, a lo mejor no se tenga el cuidado de qué sembrar, ¿no? En el caso de las áreas naturales protegidas o cualquier, este, ecosistema, ¿no? Este, el riesgo de poner, este, plantas introducidas, por ejemplo, ¿no? Que se supone que los que llevan a cargo el programa deben cuidar eso, pero debe haber un buen seguimiento, pues, para que no vaya allá a ver esos casos de, pues, planto lo que sea, ¿no? Este, y que podría ser contraproducente. Entonces, respondí, la respuesta corta a la pregunta es, bueno, sí, yo creo que es una buena oportunidad, tanto para los poseedores de la tierra, ¿sí?, en área natural protegida o no, como para las estrategias de conservación, siempre y cuando se lleve, se lleve bien a cabo, ¿no? O sea, esté vigilado y se le dé seguimiento, si no, podría ser contraproducente, porque también puede ser que, este, limpien tierra, ¿no? O sea, que, digo, limpien este campo, ¿no? O sea, solo para, para sembrar y si no son plantas nativas, entonces podría ser contraproducente. Sí, claro. Entonces, necesita un buen seguimiento. Listo, gracias. Entonces, del CIVIC, otra pregunta, doctora Eli, Luz María, dice, ¿qué vínculo ha tenido el CIVIC a lo largo de su historia con otras unidades académicas de la UAM y otras instituciones académicas? Bueno, yo creo, el CIVIC desde siempre ha estado abierto y buscando estos vínculos y colaboraciones. Pero ahora, desde que hay estos, por ejemplo, estos proyectos de recursos federales que son a través de la DES, pues eso hace que haya una mayor interacción, ¿no? Y haya una planeación. Pero además, yo donde, en mi experiencia, en los años que llevo aquí, que he visto un mejor vínculo y una mejor colaboración, es desde que hemos tenido los programas de posgrado, ¿no? que son a través de la DES y que nos ha llevado a una mayor interacción, ¿no? Pensando en estrategias para los muchachos, para los proyectos, para los indicadores, en fin. Entonces, eso ha sido algo bueno para colaborar de manera más sistemática. Y afuera de la DES, pues sigue siendo, y no lo digo de manera negativa, esas oportunidades en las que hay una ventana en la que podemos colaborar, ¿no? Y el CIVIC las ha tenido, las tiene ahorita con varias unidades académicas de la universidad y también de fuera de la universidad. Ok, muchas gracias, doctora. Otra pregunta. De ICE, Eden Victoria Najera, pregunta. Desde el CIVIC y su línea de investigación en educación ambiental, ¿considera que debe vincularse institucionalmente hablando con el ICE? Y no solo desde la parte de investigación, sino desde la licenciatura. ¿Por qué dejar la educación ambiental a un programa institucional, ProGao, ahora DGDS? ¿O a una línea de investigación? ¿Cómo transformar esa nube institucional a algo más terrenal, más atractivo? Pues yo creo, ¿cómo transformarlo? Pues justo colaborando, ¿no? Algo que yo ya no mencioné en mi charla es que esa parte que desde el nombre del CEAMICH como educación ambiental tal vez estaba más latente, el CIVIC la sigue haciendo, pero la verdad es que de manera más indirecta y en ese sentido le doy la razón a quien pregunta, ¿no? De cómo darle un mejor peso a esto. Y yo creo que particularmente la educación ambiental necesita darse desde una perspectiva interdisciplinaria, ¿sí? O sea, educadores, ¿sí? Y la parte ambiental, la parte social. Entonces, tal vez esa sería una buena, un buen pretexto para colaborar, ¿no? Y llevar a cabo eso. Y sin duda tendría que ser entre varias unidades académicas, por ejemplo, el ICE, la Facultad de Ciencias Biológicas, los centros de investigación participando. Sí, sí, sí. Ok, sí, muy interesante y compleja la respuesta. Interesante la pregunta, compleja la respuesta. Ok, gracias, doctora. Al doctor Omar García, preguntan del CIVIC, la doctora Cristina Martínez. ¿Ha sido claro para el CONACYD y PROME las grandes diferencias que hay entre la UNAM y las universidades estatales? ¿Lo han considerado para sus programas? Si hay alguna, ¿la repites, por favor? Sí, ha habido, este... Sí, claro. ¿Ha sido claro para el CONACYD y PROME las grandes diferencias que hay entre la UNAM y la universidad estatal? Bueno, a ver, lo primero es que, por ejemplo, en el lado de la CEP, ahí no interviene para nada la UNAM. El dinero que recibe la Subsecretaría de Educación Superior lo reparten entre todas las instituciones de educación superior que pertenecen a ese sistema, pero la UNAM no está dentro de ese sistema. La UNAM negocia directamente sus dineros con el Congreso. Entonces, esto hace una gran diferencia de pelearte por una sola bolsa a todas las instituciones de educación superior, o bueno, la mayoría, ¿no? Y donde están incluso, pues, está el Politécnico, está la UAM, está las universidades importantes como la de Guadalajara o la de Puebla o yo qué sé, todas las universidades estatales más tecnológicos y demás cosas. Entonces, en esa bolsa de dinero que es para todas estas instituciones, ahí también la UAM tiene que luchar por ese recurso. Entonces, en realidad, la UNAM es punto y aparte, ¿no? Ellos lograron, a principios de este siglo, lograron que fuera un presupuesto directo por parte del Congreso, que fue cuando empezaron a darse los pleitos con la entrada del PAN al gobierno federal. Entonces, en ese sentido, pues, ya hay varios problemas de nivel, digamos, de cómo se definen los financiamientos hacia las universidades, ¿no? Pues, ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Que nos avisan que no se va a pagar los aguinaldos. Pues, ese es un dinero que viene del gobierno federal. No es un recurso que se puede inventar de última hora la propia institución. Siempre sucede que, pues, las universidades, uno de los problemas que han tenido es que cuando crecen, pues, cuando crecen a nivel no solamente de población, sino de infraestructura y demás, pues, entonces, hay mayores exigencias económicas, ¿no? Uno de los problemas fundamentales que tienen las universidades, pues, es el tema de las pensiones, que han aumentado bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo cubres económicamente si estás manejando un presupuesto, pues, de hace 15 o 20 años? Pues, es muy difícil, ¿no? Este, mantener ese presupuesto. Ha habido otros problemas bastante serios, de los cuales, como están todavía en litigio y en una situación legal, preferiría no hablar de ellos para no creer aquí ningún problema, ¿no? Y dejarlo más en el aspecto académico. Pero digamos que hay una serie de aspectos problemáticos que ya se vienen cargando desde que la universidad tiene razón de ser, donde, pues, las poblaciones se fueron modificando y no ha habido permisos por parte del gobierno federal para hacer nuevas contrataciones. Entonces, eso, pues, ya le genera un problema bastante difícil de resolver a nuestras universidades. Por el lado de Conacyt, ahí lo que yo aprendí es que te tienes que ir a pelear. Es decir, lo que hay que hacer es irse allá, estar dando, estando en las tomas de decisión, en los grupos colegiados, este, entrevistas con, pues, con los diferentes directivos, ¿no? Y lo que yo aprendí es que esa es la única manera en la que te vas haciendo visible. Si no, pues, este, si uno se queda, digamos, en la parte más, pues, entonces uno se va dando cuenta de los pocos proyectos que son financiados, ¿no? No sé ahorita en este momento cuántos proyectos estaban, estarán siendo financiados, pero hubo un año que incluso no hubo financiamiento de proyectos nuevos. Entonces, pues, eso para cualquier proyecto que quieras desarrollar, ¿no? En el caso de ustedes, pues, se vuelve complicadísimo, ¿no? Entonces, ahí lo que se aprende es, pues, asociarte con otras instituciones, plantar cara, hacer reuniones de trabajo con los directivos de Conacyt y presionar para al menos tener una visibilidad dentro de lo que es este asunto de los apoyos. Porque ahorita, además, pues, hay una, es claro que hay una política de no apoyar a la investigación científica, ¿no? Es decir, no, ahí no hay por qué hacernos bolas, ¿no? Redujeron el dinero y hay menos dinero para la investigación científica, tanto, tanto básica como aplicada, ¿no? Y además, este, y además, a nivel, digamos, de lo que se venía apoyando a nivel del Producto Interno Bruto, pues, también disminuyó. Entonces, pues, sí, es una, es un sexenio de no apoyo a la ciencia, ¿no? De no apoyo a la ciencia y la tecnología. Digo, pensando en países donde se les está dando hasta los seis puntos de el Producto Interno Bruto, ¿no? Tipo Corea, ¿no? Corea del Sur, este, no solamente Estados Unidos, sino que hay otros países que invierten mucho dinero en la ciencia y la tecnología, como puede ser Finlandia, como puede ser Canadá, este, pero también incluso países latinoamericanos, Argentina misma, y países como Perú o Bolivia llegan a tener más apoyo a la ciencia y tecnología que México. Y eso que México tiene tradiciones científicas de largo plazo, es decir, que no son solo sexenales, sino que ya trae una cultura, este, de largo plazo y que además, pues, tiene científicos ya en todos los estados de la República. Entonces, eso le plantea un asunto completamente distinto de desarrollo al país, ¿no? Pero, bueno, pues, somos un país sui generis donde se maltrata bastante, desgraciadamente, y no me gusta decirlo, pero se maltrata bastante la ciencia y la tecnología. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, qué pasa con todos los estudiantes que salen de posgrado, ¿no? O sea, dónde van a ser contratados, quién les va a dar el espacio para su desarrollo. Es decir, que durante seis años les muestras las maravillas del conocimiento y, bueno, y además es muy duro y es muy difícil desarrollar esos estudios y luego no hay nada, ¿no? Es decir, al siguiente día la persona se enfrenta con una situación donde no sabe qué seguir haciendo, ¿no? Incluso hasta se vuelve problemático a nivel de postdoctorado, ¿no? Porque tampoco se están dando apoyos suficientes para poder... El postdoctorado era un poco una retención ahí para los que terminaban ya su formación científica. Y sabemos, también se han reducido las becas para ir al extranjero, que eso es, según los investigadores que estuve entrevistando, es un error garrafal, porque tú necesitas esos contactos y esas redes internacionales porque a partir de eso es que se consiguen también recursos para el desarrollo de proyectos de investigación. Entonces, pues también ahí se están... Esta disminución que se está haciendo a la parte internacional, pues es un grave error porque entonces es no entender de qué está compuesta las relaciones internacionales de la ciencia y la tecnología. No sé si habré contestado bien la pregunta. Sí, muy claro de hecho. Es vergonzoso, ¿no? Saber que nuestro gobierno actual pues simplemente no es su prioridad la investigación. Ok. Hay otra pregunta, doctor. De la doctora Valentina Carrasco del CIVIC. Y dice, ¿recomiendas que los apoyos como estímulo se integren al salario? Totalmente. Es un... Es totalmente absurdo que sigamos con estas diferenciaciones. Lo que sí es que hay que llegar a un acuerdo en términos de lo que significa la evaluación de tu desarrollo como científico, ¿no? Lo que han hecho países, por ejemplo, como Canadá, cuando hice mi postdoctorado ahí en la Universidad de Alberta, el director hacía una evaluación con el profesor sobre cómo venía siendo su desempeño. Y dependiendo de esa relación que se establecía con el director, era que el director defendía ese salario frente a un comité administrativo que era el que evaluaba si se daba o no se daba ese recurso. Entonces, pues algo que yo aprendí es que necesitamos mucho más autonomía, por ejemplo, como lo ideal sería tener la autonomía de la UNAM, ¿no? Si nosotros lográramos, y cuando hablamos de autonomías no es lo mismo, no es lo mismo la autonomía UNAM que la autonomía UAM, ¿no? Si nosotros lográramos la autonomía de la UNAM, donde ellos hacen sus propias evaluaciones internas y cuentan además con el recurso para apoyar proyectos de investigación pequeños, pero que ahora para ellos es muy importante ese apoyo, junto con un estímulo que está más... es más académico, está más metido, digamos, en las raíces de lo que es el desarrollo de la academia, eso sería fundamental. El que estemos nosotros trabajando para diferentes jefes, ¿no? Es decir, el jefe del estímulo, el jefe del CONACYT, el jefe de... de los cuerpos académicos, es decir, toda esa disparidad que tenemos de evaluaciones, primero es muy cansado, uno de los aspectos fundamentales de los que estos científicos de la UNAM dicen es que además estamos altamente preparados, pero para contestar a la burocracia que nos mete horas y horas a tener que llenar un CBU o estar al pendiente de problemáticas administrativas y además no solamente de eso, sino que además nos cambian las reglas permanentemente, ¿no? Entonces, hay que... haces un contrato y te puedes estar un mes haciendo el contrato, no es que ya mandaste los papeles y ya se resolvió el asunto, ¿no? Entonces, esa pérdida de tiempo en cuestiones de tipo administrativo nos restan capacidades a nivel académico, incluso, aunque estés ahora en año sabático, sigues haciendo trabajo administrativo, no te escapas de eso, ¿no? Tienes que seguir enviando informes, tienes que seguir... Y bueno, todo eso estaría súper bien si tuviéramos los apoyos para poder hacer ese trabajo paralelo para el que no fuimos en principio contratados, ¿no? Pero sí, el estímulo me parece que tendría que ser formar parte completamente del salario unificado, porque además, pues si se dan cuenta, el tenerlo en la forma en la que está, nosotros no recibimos después el beneficio a nivel de pensión. Entonces, el tener ese dinero aparte, pues hace que pareciese como que luchamos por un salario base y luego está ese otro donde pudimos haber también recibido el apoyo y todo lo que genera por haber trabajado por ese dinero, ¿no? Claro, claro. No quiero haber contestado la pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctor Omar. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas para el doctor César. Viene de Marco Meneses, del CIVIC. Pregunta, doctor Barona, en una diapositiva aparece CEAMICH y CIVIC, entre otros centros de investigación. ¿Son diferentes? Sí, comenté que mi referencia era a grupos de investigación, no a las estructuras institucionales. Precisamente porque ya la doctora Elizabeth trazó el continuo de lo que era el CIAMICH y su transformación a CIVIC. Pero mi lectura sobre la propuesta de investigación traslacional es a los grupos de investigación, independientemente de su nivel de institucionalidad. Ok, sí, doctor. Preguntan del ICE, Nadia Velázquez. ¿Qué se podría hacer para aumentar el efecto de las actividades proambientales sobre el daño ambiental en Morelos, considerando que en Quintana Roo sí han tenido mejores resultados? Pues yo creo que esta pregunta se contesta sola. O sea, aprender de otras localidades. Yo creo que la mentalidad de estar en Morelos es encerrarnos también en muchos problemas, pero que no se ventilan o que necesitan ventilarse. Yo creo que estamos, es un punto de vista muy personal, como estudioso de las actitudes. Esta encuesta fue más el estudio de las actitudes que de lo material. Fue de la forma de pensar de la población, pero es una forma de pensar que en psicología le llaman representaciones. Es más o menos lo mismo. Pero esas representaciones son muy importantes porque es lo que está pensando la gente, es lo que se intenciona. Entonces, ¿cuáles son los problemas de estos? Esa que nos puede llevar a una visión muy derrotista. O sea, como hay muy baja proambientalidad, pues entonces ya todo lo demás va a restar. Y me parece que no, que si empezamos a mirar a otras realidades, como por ejemplo esta que ocurre en Quintana Roo, pues claro, tienen las playas más bonitas del mundo. Parece un paraíso. Pues ahí yo creo que no se estresa uno, o aguanta uno mejor el estrés. Pero fuera de eso, lo importante que se encontró en esta comparación es que las actitudes proambientales van de la mano con la economía de la zona, con la participación sobre todo de los pescadores en hacer actividades de turismo que están certificadas por organismos internacionales. Por ejemplo, esto, y estamos hablando de estudios de secundaria, no estamos hablando de estudios universitarios. Esto es una actividad que les va a arredituar en los paseos que van a hacer con las tortugas. Y si las tortugas se estresan, suspenden inmediatamente el paseo, porque su certificación así lo prevé. Entonces, yo lo que pienso aquí es, bueno, pues que eso no lo podríamos hacer acá también. Bien, contestando un poco a la pregunta que hace nadie, pues es, yo creo que aprender a mirar lo que está ocurriendo en otros lados, no encerrarnos demasiado en un problema, a veces hay que salirse del mismo, y aprender de eso que se está realizando bien en otros lugares. Y eso nos permite ver que también aquí en Morelos, en Morelos, sobre todo en Sierra de Huautla, la población sí está haciendo cosas proambientales y no depende de la educación formal. Eso también fue otra cosa muy interesante que sí se encontró. El problema es que esa experiencia no se ha extendido al resto de las áreas naturales protegidas. Pero esa extensión ya no la puede hacer solamente la universidad. Ahí tienen que entrar otros elementos que le den visibilidad, como bien decía Omar, pero yo refiriéndome nada más a los resultados de esta encuesta, resultados de seis años, la visibilidad yo creo que no solamente tiene que ser política, la visibilidad tiene que ser económica y en actividades de largo aliento. ¿Y qué quiere decir? Pues no nada más sembrar vida un ratito. Yo creo que la vida se tiene que sembrar de manera permanente. A mí me parece un, pues no me parece un gran descubrimiento de decir vamos a sembrar vida, pues que no, que no eso es lo que debemos hacer. Y vamos a ponerlo en un programa para llevar plantas y no sé qué. Todo está muy bien, pero yo me preocuparía más por qué comporta la planta. Es decir, ¿qué me está diciendo el sembrar una planta? Si eso yo no lo tengo presente como un elemento proambiental, la actividad se va a acabar muy pronto. Porque el dinero se va a acabar muy pronto. Lo que le da continuidad a las cosas es la memoria, es el cuidado, es el aprender del propio, el conocer en dónde estoy viviendo. Eso es la fuente del conocimiento, lo que le da continuidad y lo que va a proteger, en última instancia, nuestro objeto de estudio, que es lo ambiental. Y pues para que tengamos materia de seguirlo estudiando y no solamente hacer diagnósticos de lo mal que está todo. Claro, sí. Gracias, doctor. Salvador de Luna pregunta, ¿de qué manera se puede hacer conciencia para que el público en general aprenda a cuidar el entorno? Esa pregunta es muy grandota. Yo creo que no, yo no la podría contestar. Yo creo que esa es a la universidad y al gobierno del estado, ¿no? Que, pues, primero, pues, tomen en cuenta que la agenda ambiental no es, ahorita hay COVID, después ya no hay COVID. Como hay COVID, ahorita la agenda ambiental pasa a segundo término. yo creo que no es así. Una agenda es de ahora y para siempre. Y además a futuro. O sea, por ahí mi respuesta a la parte que me toca, yo hice los elementos o anoté estos aspectos de la investigación traslacional para trabajar una agenda ambiental. Pero eso, esa agenda ambiental no quiere decir, ah, pues, ahora nosotros nos vamos a hacer cargo de la basura, nos vamos a hacer cargo de la educación de la gente. No, lo que muestra la encuesta es que la gente ya está educada. Lo que pasa es que no está educada como lo vemos nosotros, ¿no? Ah, pues, es que no tienen su doctorado, no tienen su postdoc, no tienen, no están en el SNI, no, no, este, no, no, no es ese tipo de educación. La educación ambiental, yo lo mencionaba así, es algo que necesariamente se va a efectuar. Y efectuar quiere decir que se va a poner en práctica. Es como esta cuestión de, de, de enseñarle a alguien este que fuma, oye, pues no fumes porque aquí dice que te va a dar cáncer de pulmón. Pues la persona lo puede estar, este, leyendo y diciendo, pues, pues ya lo leí, pero aún así yo insisto en que quiero que me dé cáncer de pulmón. Pues entonces no, no, no se entendió nada. La, la, los programas de educación ambiental en general, me parece que, que, que les hace falta este, este aspecto de que tengan mayor peso en los, en los estímulos. Aquí voy a, a lo mejor me contrapunteo con, con lo que dijo Omar, porque, pues yo sí prefiero los estímulos a que no me den nada, ¿no? Este, la verdad, este, ya ojalá y, y, y antes de que nos jubilemos, este, los integren al, al salario Omar, este, pero, pero mientras no, por lo menos que le den un puntaje para, para todo aquello que sea agenda ambiental, ¿no? Y, y, y que haya un comité especial que evalúe, del, del, del CIVIC, del CIAMIC, de, de la Facultad de Ciencias Biológicas que evalúen este, este tipo de programas. Me parece que la difusión ha estado como hijo menor, como, con, no solo con poca visibilidad, se le ve como una actividad complementaria que deben realizar mujeres. Yo creo que no, no es así. La, la, la difusión en las condiciones actuales de, de, de producción de información, de, de, de volumen de información, debería ser una actividad muy importante y sustantiva, este, evaluable, y sobre todo en cuanto a la calidad de la información en la que se están apoyando. ¿Por qué? Porque la difusión parece que la puede hacer cualquiera. Este, y me parece que no, que hay conocimiento suficiente como para poder, eh, apoyarlo. Y eso es lo que, yo pienso, pues, que, que como, como una, eh, estrategia, una medida, pues, sería fortalecer y darle más visibilidad a la difusión y a aquellos programas que tengan un, eh, efecto positivo en lo ambiental. Este, tanto en lo curricular como en la agenda de investigación, como en la actividad, este, de aprendizaje, este, o de enseñanza y aprendizaje en la universidad y en muchos sectores, principalmente el de prepa. ¿No? Entonces, este, es un poco lo que yo podría decir de, de que las cosas ya las tenemos, pero hay que pulirlas, hay que ponerlas en una agenda, hay que trazarlas para el, para diferentes plazos y darles el peso correspondiente. Si no se lo damos nosotros, yo creo que nadie se los va a dar. Sí, claro. Sí. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta, eh, doctor César, de Sandra Aviles. ¿Cuáles son las limitantes principales que se deben atender para que la educación ambiental llegue a ser exitosa? Y creo que viene mucho de la mano de lo que acaba de decir, ¿no? Ah, pues, pues sí, pues, este, una agenda, yo creo que es fundamental. El, el otro es el tema de la, de la difusión, este, revisar con, con mayor, este, especificidad lo ambiental, porque parece que una actividad de reciclaje, de PET, por ejemplo, pues parece que ya es educación ambiental. Yo creo que es un primer acercamiento. Eh, el, el programa Sembrando Vida, este, pues la plantita que se está sembrando, yo le buscaría la raíz, pero no, no la raíz tangible, sino la raíz intangible. Es qué sentido tiene, qué significado. La persona que está sembrando, nada más está sembrándola para ganarse un dinero, o lo está sembrando, porque realmente hay una pretensión y hay una intención de, de cuidado del entorno. Este, me parece que esos son los aspectos, este, fundamentales que, 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 que sí necesitamos poner, este, pues más, 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 más en claro, no como elementos de preocupación, sino como lo comenté en un inicio. Este, digo, a lo mejor no voy a contestar de manera tan directa. Yo, yo entendería que muchos problemas ambientales en Morelos no se abordaran por falta de conocimiento, pero yo no entendería por qué, si la universidad tiene la capacidad, la mejor capacidad instalada para estudios ambientales de todo el estado de Morelos y probablemente de, uno de los mejores del país, incluyendo la Facultad de Ciencias Biológicas, al CIP, al, 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 al grupo del CIAMIC, o de Trópico Seco, al CIVIC, este, eh, pues, si se junta todo eso en una sola olla, estamos hablando del grupo de investigación, este, desarrollo más importante de la entidad. O sea, ¿por qué no aprovechamos o por qué no se, eh, aprovecha esta capacidad instalada? Este, se fortalece la investigación, se fortalece la, el, el diálogo interdisciplinario donde se tenga que hacer y se hacen propuestas para que, para que el gobierno del estado o el gobierno federal, pues, no anden descubriendo el hilo negro. Lo, lo ambiental yo creo que está muy estudiado. Este, y las vías de solución, este, pues, también están a la mano. Eh, y algo tan simple, por ejemplo, a lo mejor ya contesto, con esto, con contexto más directo. O sea, aún los diagnósticos para que, que se han realizado, este, y cuya información aparece al momento de hacer las consultas, por ejemplo, para preparar la ponencia, yo no entiendo por qué las ligas institucionales están quebradas. O sea, las ligas que me lleven a datos de la Conavio, que me permitan hacer descargas, este, de, para hacer mapeos, para todo esto, no, no, no son firmes los, muchos de los polígonos de las áreas naturales protegidas los tuve que sacar con Google Maps, este, porque, este, están publicados, pero no se corresponden con las imágenes. La del Tezcal, por ejemplo, este, es una imagen que tiene, no sé, como unos 5 o 10 años, pero, pero, pero no se corresponde, yo vivo por esta zona, no se corresponde con el grado de, de, de avance de la mancha urbana. Entonces, este, yo creo que los aspectos pequeños es en donde, donde, donde debemos cuidar, porque son venitas que están, este, sangrando, pero si sumamos todas estas, pues es un descuido en diferentes lugares, y, y, pues no le podemos echar la culpa al COVID de todo. O sea, yo creo que esto, este, va a pasar, pero el, pero el problema va, va, va a seguir, y la agenda ambiental, este, en, en estos términos institucionales, pues nada más no va a terminar de, de consolidarse. Ok. Sí, tienes razón, doctor. Tenemos una última pregunta que acaba de llegar, y es, para el doctor Omar, le pregunta la doctora Amanda Ortiz, ¿qué opina de lo que comentó el doctor Varona, del poco valor que le dan en las evaluaciones internas, hablando de los estímulos, al trabajo comunitario, al trabajo de divulgación? ¿Usted lo propondría ante administración central, o a quién le corresponde hacerlo? Muchas gracias. Bueno, es un, eso, que vaya pregunta, qué malos que son, qué malos, luego, luego, lo quieren a uno meter a la política. Este, a ver, primeramente, eh, los estímulos al desempeño docente, eh, no, no se los inventa la UAM, o sea, la UAM no puede definir, eh, cambias algunas cosas, pero son realmente muy mínimas, ya viene, ya viene el paquete, ya viene hecho por parte de la Subsecretaría de Educación Superior, entonces, eh, lo que, lo que uno trata es de aumentar, por ejemplo, cuando nosotros queríamos, por ejemplo, aumentar, que se diera más apoyo al tema del conocimiento, no nos dejaban, porque nos decían que para eso estaba Conacyt, este, cuando queríamos que hubiera más apoyo, este, para cuestiones de divulgación, y eso, pues, tampoco, porque nos decían que teníamos que buscar el recurso por otro lado. Entonces, el estímulo está como muy orientado sobre la cuestión docente, así es como ha encontrado su espacio de desarrollo, desarrollo, y, este, y si se dan cuenta, pues, el de investigación está bastante reducido. Ahora, lo que sí ha pasado, creo yo, en los últimos años, en las modificaciones que se han ido dando dentro de la UAM misma, esta cuestión de profesores más dedicados a la investigación y profesores supuestamente más dedicados, digo, supuestamente en el sentido de que luego depende mucho de cómo vengan los, los, los financiamientos, este, federales, ¿no? Por más cambios que nosotros queramos hacerle a, a, al asunto interno, al final, la bolsa de dinero, en, en pocas palabras, sigue siendo la misma, ¿no? Eh, si hubo una etapa donde hubo apoyos a proyectos de investigación eh, internos de la universidad, pero, pues, después cortaron ese recurso y se suponía que era un recurso que el Congreso había votado por unanimidad, este, a perpetuidad, es decir, que se suponía que esos eran, en esa época eran 18 millones de pesos que se supone que íbamos a estar recibiendo y que los podíamos utilizar, eh, casi exclusivamente para el ámbito de la investigación, laboratorios, infraestructuras, y quién, y eso quedó, pues, en papel mojado, porque aguantó, creo que uno o dos años esa perpetuidad y, y luego la echaron para abajo, ¿no? Entonces, eh, qué tanto se, qué, qué importante sería, sí, sería súper importante que se distribuyera el dinero de una manera completamente distinta como se viene distribuyendo hasta, hasta el día de hoy. Cambiar eso lo veo muy complicado porque, eh, como ya hemos visto, el recurso no solamente se ha limitado, sino que además lo han disminuido, eh, tanto, tanto de parte de CONACYC, como por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y luego también hay que ponernos en el sentido de cómo es esto definido desde el punto de vista hacendario. Eh, desde el punto de vista de hacienda, nosotros somos una especie como de burócratas, no somos realmente académicos. Entonces, también nos definen desde otra perspectiva, es un idioma distinto a como nosotros lo vivimos, ¿no? Nosotros, de hecho, la, la, la Secretaría de Educación Pública es solamente un intermediario de lo que, de lo que manda Hacienda. Y lo que debe de contestarse Hacienda por parte de la Secretaría de Educación Pública es, pues, los requerimientos que por décadas han estado ya definidos de esa manera. Entonces, tendrían que cambiar esa manera de definición de, de, de esos apoyos, entre ellos el del estímulo, para que de esa manera, este, pero entonces habría que entrar en un diálogo distinto y con Hacienda no es fácil que nos, que nos reciban. De eso, este, César sabe bastante bien de lo, de lo, de lo fácil que es ir a negociar con los de Hacienda. Este, y no es, no es nada fácil. Entonces, también tiene que ver con cuestiones de definición de, de, para ellos quiénes somos nosotros, ¿no? Desde dónde nos ven, desde qué programas nos ven, ¿no? Y luego, este, ya las, las minucias que nosotros podemos, este, luchar con, con la secretaria, la subsecretaria de educación superior, que normalmente, pues, son mínimas en términos de, de la distribución de los apoyos que se nos están dando. Ok. Entonces, pues, sí, es una medio mala noticia la que voy. Sí, así es. Me, me insisten en que le comente esta parte. Dice, pues, sí, pues, sí, es poco el dinero, pero estamos hablando de las actividades que impactan, en este caso, en acciones pro educación ambiental. No, a ver, pues, está claro que el gran tema de, de la humanidad es medio ambiente. es clarísimo, vamos, es la, es con lo que vas a cortar el, el que el ser humano pueda seguir subsistiendo en este planeta o, o desaparezca, ¿no? Y, y, y conlleva una serie, digamos, como ya lo dijo César, conlleva una serie de problemáticas que ya han sido definidas, que ya están en, ya, ahora sí, que ya están en papel, ya están, este, electrónicamente se pueden bajar de cualquier sitio. No es un asunto de conocimiento, sino que más bien es un asunto donde, eh, pues, estamos metidos en un, en un carrusel de, de, de suicidio colectivo a, a mediano plazo, ¿no? Eh, no se están deteniendo, las empresas no se están, no se están frenando en términos de, de los aspectos contaminantes. Tampoco se están haciendo realmente, eh, cambios estructurales, ¿no? Para, para podernos movilizar en, en energías alternativas. Entonces, bueno, pues, este, es muy claro, es muy claro que, que para nosotros, no, no, un poco tenemos que vender la idea, ¿no? El problema es que, este, pues, muy po, en muy pocas manos hay, eh, mucho dinero, ¿no? Y mucho, y que definen, digamos, el patrón, digamos, de desarrollo, este, de, de desarrollo de, de un país, ¿no? y además, bueno, pues, ya se siguen por parte de los, estos grupos de poder, pues, están cometiendo una cantidad de errores increíbles a nivel de, a nivel de nuestro país, a nivel de, de, de otros países. Entonces, pues, sí, es un tema, es un tema bastante, bastante complejo, porque además se nos sale de nuestras manos, ¿no? Y si algo yo le aprendí a los ingleses, fue que, pues, haces lo que puedes hacer con lo que tienes en frente, ¿no? Lo que, lo que se decía hace un momento sobre las, ver mejor cuáles son las capacidades institucionales para poder movernos, ¿no? Y eso va a tener un techo de cualquier forma, pero ir al máximo, digamos, de esas capacidades sería, sería fundamental. Y eso iría abriendo espacios de visibilidad y entonces podrían empezar a surgir apoyos económicos para ese desarrollo. A mí lo que me tocó cuando fui administrativo de la institución, a mí me quedaba muy claro que había que pegarse constantemente con las organizaciones públicas y no moverte hasta que consiguieras los recursos necesarios. Nunca llegamos, obviamente, al 100%, pero ser visible es mucho mejor que no serlo, ¿no? Hacer marcaje personal, prácticamente. Hacer marcaje personal, pues muchas gracias. Yo creo que con esta última respuesta cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a todas las personas que nos enviaron sus preguntas por Facebook y a continuación, ya para dar fin a este evento, que la verdad ha sido muy bonito, está muy nutrido, diferentes puntos de vista, damos las conclusiones y aquí a mí me gustaría pues que cada uno de ustedes nos diera una de todo esto que hemos estado platicando en el transcurso de la mañana. Entonces, si gustan, yo puedo empezar con un par de conclusiones que he sacado de sus conferencias y posteriormente les daría la palabra a ustedes para cerrar, con alguna reflexión o alguna conclusión que ustedes quieran hacer. Bueno, entonces, a la primera conclusión que llego con sus pláticas es que estas conferencias nos han mostrado que detrás de la generación de conocimiento básicamente se encuentra un trabajo fuerte de administración que incluye no solo el mantenimiento de infraestructura y el trabajo con la sociedad, con las comunidades. La otra conclusión a la que llego es que el desarrollo de la investigación en México pues prácticamente comenzó con la UNAM que ha formado a los investigadores que ahora se encuentran prácticamente en las instituciones estatales, y que los estudios de percepción de la sociedad en materia ambiental nos permiten continuar con la investigación y reforzar los programas de educación ambiental necesarios para justamente esta crisis ambiental en la que nos encontramos. No sé, ustedes, les doy la palabra, quien quiera empezar, quien dice yo, de alguna reflexión. Adelante, doctora Eli. Gracias, Carla. Pues, una de las que iba a decir ya dijiste, pero, todas las comunidades, pero fíjate que creo yo que algo que quise mostrar con los ejemplos y seguro en cualquier área lo ven, es que estos estudios a largo plazo, como también lo que presentó César, ¿no? De esos seis años ya de acumular datos, sin duda, nos dan mejor evidencia de por dónde ir, ¿no? Y eso no es fácil. yo platiqué algunos trabajos muy brevemente, así como, como dijo Mar, como la parte bonita, ¿no? Pero, pero hay muchas limitantes, problemáticas, obstáculos que se encuentran, entre ellos los que se comentaron aquí de la burocracia, ¿no? Y la falta de recursos, que, pues, que lo hacen más complicado. y entonces ahí yo creo que, pues, estas agendas que hay que hacer, ¿no? En lo ambiental y darle el paso, darle el peso, perdón, adecuado y luchar por eso, pues, son de las cosas que nos quedan, ¿no? Es, pues, no rendirse, porque si no, o sea, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que esa planeación, esa agenda, pues, es fundamental. Sí, claro. Gracias, doctora. Doctor Omar, doctor César. Bueno, doctor Omar, la cierro. Este, pues, número uno, mirar hacia arriba, es decir, ¿a dónde, dónde queremos ser visibles como universidad? Yo creo que ese es un punto para mí que sí está en nuestras manos y que no tenemos que depender de nadie, ¿no? ¿Dónde queremos, dónde queremos estar, ¿no? hacia dónde queremos crecer? Si va a ser, por ejemplo, que la universidad, una de sus cargas fundamentales va a ser el asunto medioambiental, pues, que agarre esa bandera, que sea de las pocas universidades que agarra como eje de desarrollo el aspecto, este, el aspecto medioambiental con toda la, con toda este, esta experiencia empírica que, que ha tenido y que sigue teniendo y que se sigue trabajando en ello. Entonces, a mí me parece que nos está faltando en la universidad mirar para arriba, ¿no? Que eso es algo que en mi estudio comparativo con la UNAM, los de la UNAM sí lo tienen bien claro, ¿no? Y lo decía, por ejemplo, con el tema de los de astronomía, ¿no? O sea, ellos son capaces de reunir recursos financieros que no reúnen muchos de los centros también de alto nivel de la UNAM y no, y no tiene un carácter directo, digamos, relacionado, por ejemplo, con la pobreza o la necesidad alimentaria o la, ¿cómo se dice? O la solución de la pobreza. Y sin embargo, son capaces, digamos, de colocarse en diferentes instrumentos gubernamentales a nivel nacional en las tomas de decisión sobre política científica. Bueno, pues creo que de ahí tenemos que aprender, tenemos que aprender de lo que significa creer en nosotros y ponernos en un lugar diferente al que hemos venido estando. una propuesta muy concreta, ¿dónde nos hacemos visibles los científicos en la UAM? Donde, hasta donde yo entiendo este momento en el que vivimos no tenemos ese espacio, tenemos un espacio como por el contrato que tenemos y por las actividades que tenemos que realizar, pero ¿dónde nosotros nos hacemos visibles? ¿no? Hay otras instituciones, en la UNAM son muy importantes estos grupos, ¿no? La coordinación científica de la UNAM es fundamental en cuanto a su desarrollo científico. Bueno, pues, ¿por qué no podríamos pensar, ¿no? En lo futuro de contar con una coordinación científica, un consejo científico que tome decisiones, pues, desde, de todo tipo relacionado con el conocimiento, incluido los estímulos al desempeño, ¿no? Es decir, ahí habría mucha, mucha creatividad para explotar y desarrollar simplemente con ese tipo de grupos. A veces les dan miedo que se va a construir otro grupo de poder, bueno, pero es un grupo de poder que produce mucho, que hace mucho por la universidad y que consigue recursos, entonces, ¿por qué está mal que tengan su propio grupo de trabajo a nivel institucional, ¿no? Así como hay otros grupos institucionalizados, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí nos falta mucho trabajo por hacer para, 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 para mí el tema de los grupos colegiados me parece, me parece fundamental. Mirar para arriba sería ese, el otro, el otro tema y cómo hacernos más visibles, ¿no? Yo creo que hay que hacer mucho trabajo de visibilidad, lo que yo estoy viendo con los científicos de la UNAM es que todos, casi que todos ellos que son SNIP-3 están, trabajan en cuestiones de divulgación científica. Bueno, pues algo así tendríamos que hacer también nosotros, ¿no? Es decir, ir, ir viendo cómo contactar con los diferentes sectores sociales, ¿no? No hacer una divulgación científica general que se ya le hace la UNAM, sino como que escoger espacios de desarrollo como el medioambiental y establecer una política de divulgación científica porque yo veo que si no nos hacemos visibles, pues difícilmente vamos a conseguir recursos para nuestro desarrollo. Y pues nuevamente muchas gracias por la invitación. No, al contrario, doctor Omar. doctor César. Sí, bueno, me parece que el tema del entendimiento de las actitudes es una pieza que hace falta profundizar en ella. si no la tomamos en cuenta podemos asumir que la población por sí misma va, está esperando que le llegue el fuego luminoso de la universidad que produce conocimiento. lo que encontramos en la encuesta es que no es así. Ya existe una mediación, ya existen prácticas, ya existen intenciones. Estas prácticas, estas intenciones, esta dimensión afectiva le están llamando en el ámbito social, me parece que es una nueva etapa que necesitamos considerar en el diseño de una agenda y en su implementación de una, en la implementación de políticas. Aquí nos hemos referido exclusivamente al campo de la educación ambiental, pero me parece que esto es aplicable a diferentes áreas. Lo que pasa es que la educación ambiental es que cumple de todo el ciclo porque no se puede quedar nada más en el puro diseño, en la pura normativa. O sea, si la normativa está muy bien, bueno, entonces, ¿por qué hay tanta basura en Cuernavaca? ¿Por qué hay basureros a cielo abierto en diferentes puntos de áreas naturales protegidas incluso? Entonces, es muy difícil esconder cosas en lo ambiental. Por eso, por eso se vuelve pues muy tradicionero su estudio porque cuando ya se finalizó el resultado es bueno, pero la población está diciendo que no, que ellos siguen con el problema, y que no se ha resuelto nada. Entonces, me parece que este aspecto actitudinal es fundamental conocerlo y tenerlo presente como un protocolo en las diferentes investigaciones que vamos a hacer con población. Yo creo que hacer investigación con población no es fácil. Es una cuestión muy difícil porque es agarrar el toro por los cuernos. y yo creo que no tenemos todas las herramientas para poder hacerlos. Ahí pienso que hace falta el trabajo de antropólogos, pienso que hace falta el trabajo de sociólogos, pienso que hace falta el trabajo de analistas de política, de regionalistas, o sea, sumar fuerzas con el CRIM, por ejemplo, para entender mejor si un proyecto encaminado a preservar, un proyecto encaminado a promover desarrollo regional, económico, en efecto, está bien cimentado en lo que quiere la población. Si no es así, entonces, pues, encontrar cuál es el punto de partida para que no se genere una expectativa demasiado grande de que lo ambiental va a ser la solución a todas las cosas y lo ambiental encuentre su justa medida. En ese aspecto, yo, pues, más que finalizar, lo que diría es, pues, cuándo nos sentamos para poder hablar de esto en el CIVIC o en el ICE. Nos sentamos para lo que charlamos ahora, pues, ponerlo sobre la mesa, ir viendo qué puntos podemos encontrar en común. Yo siento que hay varios. Por ejemplo, nuestros estudiantes hacen en gran medida estudios de escritorio, chocamos con los biólogos realmente, aunque yo soy biólogo y entiendo los dos lenguajes, pero se me hace muy difícil agarrar a un estudiante de doctorado y mandarlo durante seis meses a que haga estudio de campo en una zona. Se llenan de moscos y no quieren. Dicen, no, es que es educación. Yo no soy biólogo, no tengo botas. Pues aprende. A mí se me haría muy interesante pensando en los estudiantes, que yo creo que es mejor sembrar estudiantes que sembrar arbolitos. No porque los arbolitos estén mal, Elizabeth, yo prefiero sembrar estudiantes y que en su trayecto formativo quienes vayan a hacer educación ambiental sepan hacer trabajo de campo, aunque sean de educación y viceversa. Si son biólogos, pues que sepan que el trabajo de campo no es nada más ordenar bibliografía. No, es una friega. Estar analizando datos, estar analizando, hacer minería de datos, aprender biogeografía, cosas que podríamos acelerar si tuviéramos, por ejemplo, un buen curso de biogeografía, si tuviéramos un buen dosificado, no para ser especialistas. Yo creo que los programas de posgrado que ya mencionó Omar como una pieza clave y Elizabeth también de desarrollo de la investigación en la UAM, en este campo de las ciencias biológicas y de la conservación, es fundamental. Y pienso también que el diálogo a nivel de los posgrados para trazar líneas interdisciplinarias o líneas que se hibridicen en su cultura de trabajo nos pueda dar como resultado tener nuevas líneas que no solamente abonen al conocimiento, sino que empiecen a tomar a la educación ambiental como algo complejo, como algo que es difusión, pero que está anclada en una base de conocimiento interdisciplinaria. interdisciplinaria. Entonces, eso es lo que yo podría mencionar respecto a este diálogo y su importancia y lo importante de haber escuchado a Elizabeth, de haber escuchado a Omar, aunque nos conocemos, pero una cosa es que nos conozcamos y otra cosa es cómo va cambiando nuestro discurso. Y estos 25 años del CIVIC yo los veo como una oportunidad para seguir aprendiendo de una de las áreas de investigación con más tradición de la universidad. Yo la verdad es que no solamente le tengo aprecio, yo aprendí ahí y pues sí me preocupa que teniendo tanta riqueza no la podamos aprovechar. Yo no entiendo por qué no hay un instituto de biología, todavía, ¿no? el de humanidades, el de ciencias, pero realmente el verdadero instituto que ya está actuando y que ya está ahí pues es el de el de biología. Nada más pues hay que darle las piezas y darle el empujón para que se haga efectivo un instituto de adeveras, no solamente como dice la normativa. Con eso yo finalizaría. Ok. Muchas gracias, doctor César. Doctora Eli, ¿quiere usted abonar algo? Pues, bueno, sí, estaba pensando en eso hasta te iba a mandar un chat. Adelante, yo creo que hay una ventana de oportunidad, ¿no? Las crisis a veces son ventanas de oportunidad y yo creo que hay que tomarlas. A mí me encantaría que platiquemos y con las otras instancias. En efecto, yo siento que la de ciencias naturales ya actúa así y estamos muy contentos y estamos buscando hacer nuestro plan de crecimiento. Creo que hay más circunstancias políticas, ¿no? Que no permiten que se dé el paso. Es mi impresión que realmente funcionales o que no haya planes. Creo que ya nos vemos así, pero en efecto pues falta consolidarlo, ¿no? Y que formalmente estuviera así. Pero en lo que ocurre eso podemos estar trabajando en esas otras cosas, ¿no? Que permitan de hecho pues ir abonando el camino. ¿No? Muy bien. Gracias. La palabra clave sería la suma, ¿no? Hay que sumar. Hay que sumar. Muchísimas gracias. Les agradecemos infinitamente su presencia, su tiempo con sus conferencias súper importantes, súper bonitas e interesantes y damos las gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook. Les comunico que esta conferencia, este evento por los 25 aniversarios del Civic van a estar en la plataforma de YouTube, van a estar también en la página de Facebook y, bueno, recordarles que estén pendientes de nuestras siguientes transmisiones y les deseamos muy buena tarde a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gusto en verte, César, Omar, a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Igualmente. Buenas tardes. César y Omar, no se vayan un momentito, vamos a terminar la transmisión del... del... Facebook para despedirnos. Ah, ya se fueron. Ya se fueron, sí. Bueno. Les mandamos mensajito. Sí. Le voy a decir, le voy a decir a César que vuelva a entrar, ¿no? Ándale, sí. ¿Sigues grabando, Cris? ¿Le digo a Omar? ¿Le digo a Omar? Sí. ¿He oído? ¿Le digo a Omar?